Bueno, para que quites esta cara de sapo, revista digital, te va a hacer un obsequio genial, mira. Te voy a regalar estos diseños para que los tengas en tus redes, con tu fotografía y quites esta cara de sapo. ¿Cómo vas a hacer? Entonces tú vas a empezar a seguir mi cuenta de Perro70 en todas mis redes. Entonces lo que es TikTok, Instagram, Facebook y vas a empezar a seguirme y me mandas evidencia. Entonces me buscas en Facebook, buscas la revista digital Perro70 y comienzas a buscarme para que te pueda mandar el soporte de las fotos que te acabas de ganar. Entonces de las 50 primeras personas que se inscriban y que me manden copia de like en TikTok, like away, like en Instagram y también en mi página de Facebook Perro70. Entonces van a tener este regalo. Miren las imágenes, son estas imágenes para que se les quite esa cara de sapo y ahí tienen la cara de sapo.